Sarli, que es integrante del colectivo gastronómico del Uruguay, porque obviamente que es un sector muy golpeado por la emergencia sanitaria. Sarli, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bárbaro, gracias por recibirnos. ¿Esperaban que la comuna capitalina le dijera no a esto? Porque otros departamentos sí extendieron. En muchos casos hasta las 2 de la mañana, en algunos casos, como Rocha, hasta la 1 de la mañana. Pero Montevideo sigue hasta la medianoche y se cierra todo. Sí, era una medida que sabíamos que se podía tomar, que no cambiara el horario. En realidad estábamos peleando, argumentando de que nuestros locales están más seguros que estar en la calle de la gente. Lo que argumenta la Intendencia también es que es una forma de achicar la movilidad de cerrar a las cero horas. ¿Se sienten en desigualdad de condiciones con respecto a otros departamentos que sí extendieron el horario? No, sin duda, sin duda. Yo, Mariano, te hago el ejemplo. Yo vivo en Solimar y cierro a las 12 mi negocio y me vengo para acá y en el camino cruzo el Puente Carrasco y veo a todos los locales llenos hasta las 2 de la mañana. Entonces estamos en desigualdad, sin duda. ¿Ya la competencia no es la misma? No, la competencia no es la misma, sin duda que no es la misma y nosotros estamos de verdad en una situación muy crítica porque venimos de estar dos meses cerrados y después trabajando con aforos al 50% y con la gente que no sale como antes y este tipo de situaciones a gran parte del sector le afecta muchísimo. ¿Cómo se ha comportado la gente, Carlos, en estas semanas que está rigiendo esta limitación en el horario? ¿Es muy común tener que pedirle a la gente que se vaya? Es decir, ¿el boliche podría quedar abierto una hora más? ¿Hay público para eso? ¿Tienen que echar ahora a la gente a la medianoche? Hay público y hay algo que nos está pasando. La gente cree que estamos hasta las 2. La gente llega a las 11 de la noche y normalmente cree que estamos hasta las 2 porque se entendió así un poco para toda la población. Claro. ¿Y cómo será la situación esa sobre el final cuando hay que cerrar el local? Para nosotros es súper violento porque nosotros somos restauradores, estamos para recibir y agasajar a la gente y lo que estamos haciendo de alguna manera es corriéndolos violentamente porque le tenés que bajar la cuenta. Porque también es eso, ¿no? Nosotros han sido muy duros con las multas y con si te pasas un poco de horario. Han sido muy rígidos todo el tiempo desde que empezó la pandemia, ¿no? Muchas multas. Entonces es difícil para nosotros trabajar así. Se viene diciendo desde que comenzó el verano que alargar el horario 2 horas permite vender un plato más, ¿no? Era el pedido que hacía Enrique Antía para Maldonado en la temporada. Ustedes, económicamente, ¿cuánto pierden al no extender el horario 2 horas? O sea, ¿qué implicaría esas 2 horas más? Porque puede ser un plato más, o sea, un plato más para cenar o más bebidas, ¿no?, que se venden. Sin duda. Yo no sé decirte el número, pero yo calculo que en relación a esta semana que nosotros abrimos de martes a sábado, yo creo que efectuaría un 50% más de lo que facturé con esas 2 horas más. Sobre todo los fines de semana, ¿verdad? Sobre todo los fines de semana. El comportamiento de la gente cambia también. Por fin de semana la gente se va. Pero lo que no deja es llegar tarde, 10, 10 y media llega la gente. Porque cae el sol tarde, porque la gente disfruta de la rambla o de la playa hasta tarde y mientras se baña y sale, sale tarde. Entonces, tenemos solamente un turno y un turno que los estás apurando, ¿no? ¿Y cómo cambió la dinámica justamente estas 2 semanas de temporada, de enero, digamos, en relación a cómo venía comportándose el público en diciembre? Mirá, la verdad que la gente está saliendo. Está saliendo como... Yo pensé que iba a afectar más la suba de los casos, pero la gente está saliendo. Obviamente que sale con su tapabocas, con su grupo, pero la gente está saliendo. La noche los piden también. Hace calor, la gente no quiere estar encerrada. La modalidad de delivery sí está autorizada hasta las 2 de la mañana en Montevideo. Pero la pregunta es, ¿hay comercios que tengan el delivery habilitado hasta esa hora, hasta las 2? No, 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 no. El delivery a las 12 se termina automáticamente. La gente está acostumbrada a pedir un delivery hasta esa hora. Claro, después de la medianoche no pedís delivery, ¿no? Salvo que tengas un día de horario medio raro. Sí, no, no se pide delivery después de la medianoche. Entonces, extenderlo es como una etopía, porque la gente no pide después de esa hora. No, 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 decime. No, te iba a preguntar si tienen estimado cuál ha sido la afectación, en qué locales ya se tuvieron que bajar del rubro a partir de lo que ha sido la pandemia. Es muy difícil de estimar porque muchos locales cierran en estas épocas y lo que están extendiendo es de abrir, ¿no? Porque no les sirve abrir en este contexto. Algunos ya sabemos que no van a abrir y otros están viendo cómo pueden reinventarse, como la palabra de moda. Lo que pasa es que es muy difícil reinventarnos todos y no hay mucho para hacer tampoco, ¿no? Porque hay lugares que tienen perfiles de bar o pub o música en vivo y ese tipo de lugares están trabajando cero. No tienen cómo reinventarse. Claro. ¿Qué medidas de apoyo están reclamando o creen que serían viables para aguantar lo que son estos meses que faltan todavía hasta que la situación se normalice? Nosotros hemos pedido varias medidas. A la Intendencia el no pagar el entarimado, que es de media unidad a una unidad y media, que es la vereda. La gente está consumiendo las terrazas, no están traiendo dentro de nuestros locales. Además, nosotros estamos con un aforo de un 50%. En todo sentido, el aforo nos bajó un 50% y los impuestos los pagamos al 100%. Ahora la Intendenta bajó al 50% la terraza. Pero nosotros los tributos, los aportes patronales, BPS, a todos nos llega al 100%. O sea, lo que se bajó al 50% es el impuesto que pagan quienes tienen mesas afuera por el uso de ese espacio, pero no por el resto del giro del comercio. Totalmente. No, por el resto del comercio seguimos pagando los mismos impuestos, al 100%. Entonces estamos, bueno, que se extienda el seguro. El seguro está hasta marzo. La mayoría de los emprendimientos gastronómicos tiene el 60% de su personal en el seguro. El seguro va hasta marzo y si no se extiende es afrontar despidos con números en rojo desde marzo. Claro. No, yo le iba un poco en la línea de lo único que te iba a preguntar. Si efectivamente funcionó la medida de sacar los boliches a la calle. Ya venía funcionando. Hace unos cuantos años se consume en la vereda, ¿no? Hoy se está bien. Y a raíz de eso también se generó muchos problemas, pero hoy en día es la alternativa viable y esto ya va a quedar, ¿no? La gente va a quedar consumiendo las veredas. Sí, afuera. Si hubo ahí hasta una extensión del espacio que podían utilizar, lo que vos llamás la terraza. Sí, también nos encontramos con la situación de que hay muchos locales que no tienen terraza, ¿no? Entonces esos locales no están trabajando. ¿Y han tenido problemas de que no se respete la distancia entre mesa y mesa en algunos boliches? Eso pasó más cuando salimos después de estar dos meses cerrados que la gente no entendía, no entendía la situación de que tenías que cerrar a determinada hora del espacio, de que no podían estar parados, porque la gente acostumbraba a consumir parados. Estaba en una mesa, pero se paraba a conversar con grupos de gente, pero ahora ya se acostumbró, ¿no? A mantener la distancia, a estar sentados, a ponerse el tapabocas a pedir al baño, para circular. Ya la gente se adaptó. Bien, perspectivas para adelante, Carlos, ¿cómo crees que sigue esto en el rubro de ustedes? Sí, es muy difícil, ¿no? Nosotros en el colectivo somos 300 gastronómicos y hemos hecho censos, está todo el mundo trabajando con sobregiros bancarios o pidiendo préstamos y evaluando qué vamos a hacer, ¿no? Porque es todo. Calculando cuánto va a durar esto, hasta cuándo se va a extender, cuánto se puede soportar. Bueno, muchos colegas ya están tirando la toalla y están cerrando. La verdad que si no encontramos alguna ayuda, lo que estamos pidiendo es pagar menos tributos, menos impuestos, arreglar con los locales donde alquilamos. Va a ser difícil sostenerse, ¿no? Pagando en nuestros bolsillos cuentas que no lo puede afrontar el negocio. ¿Tienen previsto hacer un próximo reclamo al gobierno? Nosotros nos reunimos, eso sí, hemos tenido muchas reuniones, no hemos encontrado la ayuda necesaria, pero nos hemos reunido y seguimos expectantes porque todo el tiempo es que pueden tomar medidas a 15 días, a 30 días, porque no sabemos cómo va a evolucionar esto. Esas son las respuestas, que no pueden tomar medidas a mediano o a largo plazo. El tema es que todos creemos que va a durar todo este año esto, entonces esperemos que tomen medidas más profundas. Carlos Sarli, del Colectivo Gastronómico del Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Saludos a Dios. Adiós. Abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.